Te regalo una canción para decirte que mañana no te voy sin despedirme Te regalo una canción para decirte que mañana no te voy sin despedirme Te regalo una canción para que tengas que el tiempo si te cambió más de la vuelta Te regalo una canción con la que digo que yo ni siquiera pude ser tu amigo Me cojo la manzana, una manzana, otra manzana, otra manzana Te regalo una canción Te regalo una canción Te regalo una canción Te regalo una canción Te digo que no alcanzó por ti